El argentino Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas de la América que este miércoles están de aniversario por sus 106 años de su fundación, dijo que su equipo debe hacer valer en la fase final el dominio que impuso en la primera ronda del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que terminó en el primer lugar. Desde el duelo ante Puebla debemos hacer valer lo que hicimos a lo largo del certamen. Debemos jugar de la misma forma, salir a buscar el partido como siempre lo hemos hecho. Nada nos tiene que afectar, afirmó Ortiz en conferencia de prensa. El estratega habló en la previa del partido de ida de cuartos de final de este miércoles en el que el América visitará al Puebla, equipo al que eliminó en el torneo anterior de la Liga MX en esta misma instancia. Logramos clasificar a la liguilla en el primer lugar, pero al final no hemos ganado nada, por lo que estamos preparados para lo que se nos viene. Nos vamos a entregar al 100%, pero nadie sabe cómo se puede desarrollar esta fase final. América se clasificó a los cuartos de final luego de terminar en la cima del torneo regular con 38 unidades que sumó gracias a 12 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Este certamen es el primero que el argentino dirige completo en las Águilas, a las que llegó como relevo de su compatriota Santiago Solari en el clausura 2022 de la Liga MX, torneo en el que clasificó a la fase final en cuarto lugar y fue eliminado en la semifinal por Pachuca. Fernando Ortiz recordó esa eliminación y confió en que no cometerán los mismos errores de esa experiencia. Siempre estamos aprendiendo. Es mi segunda oportunidad en una fase final y trataré de corregir los errores que cometí en la anterior. No podemos apresurarnos en tomar decisiones. Tengo la mejor plantilla del fútbol mexicano, ahora toca demostrarlo. El técnico reconoció que existe presión por conseguir el título de Liga número 14 para las Águilas para confirmarlos como el más ganador del fútbol mexicano. La presión de ir a buscar esa ansiada Liga 14 está presente, pero estamos listos para ello. Estoy feliz por estar aquí y convivir con eso. El entrenador argentino se dijo afortunado porque el partido de este miércoles ante Puebla coincidirá con el aniversario 106 de la fundación del Club América, que sucedió un 12 de octubre de 1916. Soy privilegiado de estar en un aniversario más del equipo. Cada año la institución se hace más grande y ojalá nosotros podamos contribuir a esa grandeza con un título, concluyó.